Abriendo el baúl de la salsa Aquí está DJ Manuel El baúl de la salsa En sesión, Manuel Lai Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide La diferencia De Anzuate Abriendo el baúl de la salsa Que olvide tus caricias Tu cuerpo, tu entrega y tu sonrisa No puedo Desde Barcelona, Estaduan Suárez DJ Manuel Dime amor, como podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Producciones Imposible De vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Entiéndeme por favor Yo no te olvidaría Nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado No, no, no Así se mezcla Así se mezcla la salsa Espera por favor Al estilo de Es preciso que tú me decís Que era una oportunidad La diferencia La diferencia Del estado En Suárez Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible Imposible Vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible Vivir un día sin tu amor Sin tu amor DJ DJ Walter Cien por ciento El verdadero DJ Y nada más Manuel Desde Barcelona Llegó a tu vida Estado Anzuategui Y entró en tu alma En silencio De puntillas Como un fantasma Dejo un clavel Sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa En versión salsa Baúl Lentamente Pienso en voz alta Que es a mí A quien perteneces Pero eres mejor Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir Tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena Como nadie Es tan solo Un extranjero Buscando visa Para darte amor Para darte amor Que la creo El pasajero De tu corazón El que se duerme Justo a ti Soy yo Salza nueva Que solo posee El consentido De la salsa El único Es perder Soy yo Manuel Light La diferencia De Anzoate De Anzoate La cara De comprender Nuestra mejor Verdad Y no importa La distancia De tu cuerpo Uf Que la creo Que pongan Siete mares Entre tu y yo No importa Soportar Las tempestades Mi faro Es tu mirada Y tu amor Mi sol Tu pirata Soy yo Y mi mar Es un corazón Mi bandera Tu libertad Mi tesoro Poderte amar Tu pirata Soy yo Un querido ladrón De amor En mi pro A tu nombre Ya pasó Producciones Blind Me necesito Para hablar Vente de cualquier manera Para reír Y conversar Y caminar De cara Al viento Necesito Respirar De ese aire Que te rodea En mi piel Quiero tener El mismo sol Que te broncea Necesito Acariciarte Y otra vez Poder sentir La alegría De existir El baú De la salsa Ya no quiero No quiero más Vivir Un sentimiento Sin sentido Necesito Descubrir La emoción De estar contigo Ver el sol Amanecer Y ver la vida Florecer Como un mirado De estar contigo El baúl de la salsa El baúl de la salsa Producción Producción Salsa nueva Que solo posee El consentido De la salsa Aquí está DJ Manuel Nadir Ya no quiero discutir Te lo pido Por favor Querida Si lo nuestro Fue un error Hoy lo pago Con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amistad Querida Que me duele Más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Desde Barcelona La estadual Suave Ataca de nuevo Es Dimension Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad Así se mezcla salsa No es nada fácil De admitirlo Pero es la verdad DJ Manuel Estás tan dentro de mi vida Eres al género Es prohibida La diferencia De Anzuate Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca Que necesito tanto estará de ti amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Háblame Y ser tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el astrío Piensa en mí Escuchas lo mejor de la salsa Pura cabilla musical Música Pumarme solo un cigarro Antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por mí Cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perder Y el temor me hizo perderte Y el temor me hizo perder Está mostrando DJ Manuel Tu silueta en mi habitación Tu crees que no puedes todo Cuando pasen unas cuantas horas Y me aceptas que no estamos juntos Tu volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Producción Uno solo Uno solo Uno solo Y el temor me hizo perderte Y el temor me hizo perderte Y el temor me hizo perderte Estás escuchando los temas más pegados del baúl de la salsa Al estilo de Al estilo de DJ Manuel Manuel Me enamoró sin vencerlo Sin vencerlo Y no sé 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 como evitarlo El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Estas son las mezclas de Manuel Alay La diferencia de Anzuate Sé que no eres mía, infiel eres a él Pronto seré tu dueño, mujer prohibida Ya no eres un sueño Y sé que eres mi amigo, vivimos una mentira El tiempo dará el castigo a esta relación que es prohibida Sé que me enamoró sin vencerlo Y no sé cómo evitarlo El amor llegó Inesperado, mujer prohibida Tu amor es prestado Sé que me enamoró sin pensarlo Y no sé cómo evitarlo El amor llegó Inesperado, mujer prohibida Tu amor es prestado Me dejaste totalmente ilusionado 100% talento venezolano